¿A qué le atribuye usted la baja votación que han obtenido? ¿Por qué piensa incluso que en esta campaña el candidato Gustavo Petro pues un poquito tuvo el apoyo de ustedes más o menos escondido para que no lo afectara en votación, pienso yo? Bueno, yo creo que son dos cosas distintas. Nosotros, a ver, la aceptación que hemos tenido dentro de la gente en función de, por la decisión que hicimos del acuerdo, eso no se expresa en votos. Desafortunadamente, lo digo, una cosa es cuando uno se reúne con la gente, aplauden lo que hemos hecho, lo felicitan a uno, e incluso gente que va afectada por nosotros en medio de la confrontación lo han expresado, pero eso no se va a arreglar en votos. Los votos nos toca es ganarlos en el campo de la arena política que ha sido muy difícil, compleja, adversa. Además, llegamos ahí como novatos. Entonces, creo que las dos cosas hay que diferenciarlas. Yo cada vez veo mucho más apoyo de la gente a lo que se hizo en La Habana, al acuerdo que ratificamos en el Teatro Colón. La gente está comprometiéndose cada vez más, y en especial los jóvenes. Ayer, hace poco estuve en Bucaramanga, en un escenario que nunca me lo había imaginado, con más de 250 adolescentes hablando de este tema del proceso, y queda uno bastante estimulado para seguir adelante en este proceso. Y eso no se va a reflejar en votos, claro está. Y eso no se va a reflejar en votos.